En un conflicto interno como el que vive en Colombia, el periodista debe estar en el campo de batalla. Porque todos sabemos que los conflictos internos, las mayores víctimas son los civiles. Son mujeres, son niños, son ancianos. Son gente que no porta un uniforme, que no viste un uniforme y no porta un arma. Esas han sido la mayoría de víctimas en este país. Y las cámaras de contravía, con tres pesos en el bolsillo, con las uñas, pero con las uñas limpias, como decía un maestro mío de cine, salimos a las regiones. Y mostramos las víctimas, y les dimos rostro a las víctimas, y le pusimos nombre a las víctimas. Y mostramos que en este país sí había un conflicto armado. Y se convirtió ese programa de televisión, reitero, en una piedra en el zapato, pero sobre todo, se convirtió en la memoria de los que no tienen voz en este país. Se convirtió en la memoria de los que querían ocultar en este país. De las comunidades, de la otra Colombia, como yo lo decía mil veces en ese programa. Estamos recorriendo la Colombia del Tahuán, del Putumayo, del Catatumbo, la de las comunidades indígenas, la de los líderes negros, la de los líderes campesinos, que nunca salen en el relato tradicional de estos medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación que hoy pertenecen a los hombres más ricos de este país. Y ahí, como me lo decía el profesor Gabriel, ayer en la cena, se convirtió en memoria histórica para el estudio de las próximas generaciones con ustedes. No pudieron los que pretendían hacer de esa frase el filósofo Fernando González convertirla en realidad. ¿Saben cuál es la frase? Una de las frases predilectas de Fernando González. Es el bello filósofo antioqueño. En Colombia la falta de memoria es una virtud. No tener memoria se convierte en Colombia en una virtud. Yo lo leí en mis primeros años de universidad y dije aquí hay un compromiso del periodismo por hacer memoria, pero ¿por hacer memoria de quién, compañeros y compañeras? De los perdedores, de las víctimas, de los que no tienen voz. No del poder. El poder tiene para hacer memoria, para hacer todo desde esos grandes medios de comunicación que hoy tenemos en Colombia. ¿Qué costos entonces, qué costos tuvo esa apuesta? ¿Qué costos tuvo hacer ese periodismo en solitario prácticamente? Primero, lo he dicho, habernos convertido en objetivos militares. Nosotros fuimos víctimas de la peor cacería criminal por parte del DAS. Nuestros hijos fotografiados, perseguidas, nuestras familias, amenazados. La pauta nunca un programa de televisión como Contravía que ha tenido premio Simón Bolívar, premio India Catalina, premio Iberoamericano de periodismo, con un reconocimiento internacional importante, nunca ha tenido una sola pauta de empresa privada o de empresa del Estado. Nunca tuvimos, porque Uribe nos puso el rótulo de terroristas. De terroristas. Era el programa de los terroristas. Y eso tuvo esas consecuencias, la persecución, las amenazas, el exilio nuevamente. Esos son los costos. Pero entonces, también vimos los frutos. También vimos que empezó a surgir una generación de periodistas en Contravía. De periodistas que se veían reflejados y decían, yo quiero estar en las regiones. Yo quiero estar poniéndole el micrófono a la gente. Yo no quiero ese estado de confort, de estar narrando desde Bogotá, desde un estudio, especulando o interpretando qué es el país. Yo quiero darle la voz a los que no tienen voz. Y darle la voz a lo que nunca en el mundo tiene voz. Los pobres. La pobreza. Eso se lo aprendió a un gran maestro que se llama Capuchiski. Ahí estaba sentado Capuchiski García Márquez, en abril del año 2001, en Ciudad de México. Un taller inolvidable de periodismo e irrepetible. Que tuvimos 15 periodistas latinoamericanos. Reafirmando que el compromiso del periodismo es con los más débiles. El poder tiene cada minuto y todos los días, todos los medios de comunicación a su alcance, para decir lo que quieran, hasta mentiras. Entonces, después de eso, después de que nos convirtieron, nos señalaron de terroristas, nos persiguieron, pretendieron acabar con nuestras vidas, y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. No ha pasado absolutamente nada. Todavía hay gente que cree que los buenos muchachos del expresidente Álvaro Uribe son buenos muchachos, y que tenían que hacer eso. Que tenían que interceptar ilegalmente, perseguir ilegalmente. En fin. Esto lo digo porque ese periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, después de la constitución del 91, aopado, promocionado por diversos sectores de la sociedad colombiana, es lo más cercano a un proyecto totalitario en el país. Casi la refundación de la patria que promovieron algunos industriales de este país, que patrocinaron ejércitos paramilitares en este país, casi lo logran. A costa de miles y miles de víctimas. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, una entrevista, yo digo que debe ser de análisis, de estudio de la academia de un comandante paramilitar como lo fue HH, donde dice ¿qué fue el proyecto paramilitar en Colombia? ¿Fue un proyecto antisubversión? ¿O fue un proyecto económico? ¿O fue la punta de lanza de un proyecto económico en el país? ¿No es cierto? Y dice una frase que es inolvidable, para los que queremos entender el conflicto en este país. Nosotros desplazábamos, pero pregunten ¿quiénes venían comprando las tierras detrás? ¿Quiénes se quedaron? Y entonces aparece una empresa como Argos. Resulta que Argos se quedó con todas las tierras en el sur de Bolívar. Las compró a precio de huevo, como dice, después de los desplazamientos. los desplazamientos. ¿No es cierto? ¿Nos hemos dado cuenta de eso? ¿Y del momento en el momento en que estamos viviendo ahora? ¿Y del sueño que tenemos de frente? ¿Qué se convierte en la barrera de contención más importante al proyecto paramilitar en Colombia? A una sociedad paramilitarizada, con pensamiento paramilitar en Colombia. Una sociedad que no soporta la diferencia. Que todavía no entiende que el mundo va y empiezan a surgir y a nacer nuevas ciudadanías. Los gays, los ambientalistas, los animalistas. ¿Cuál fue la gran barrera de contención al proyecto paramilitar en Colombia? En los últimos 12 años, se llama Bogotá. Con gobiernos cristianos. Esa fue la gran barrera de contención. ¿No es cierto? Y en medio de eso, entonces, yo quiero contarles una anécdota. A mí me toca salir del país en el año 2010. Algunos de ustedes de pronto recordarán que es que hasta el país en ese momento olvidó qué era ser periodista. Uribe hizo que se olvidara, hiciera dudar a los periodistas de qué era ser periodismo. Yo me encontraba en un sitio X del país, en el Caquetá, esperando la liberación de unos soldados y entré como periodista de esa zona y salí convertido en terrorista por los señalamientos que me hizo Álvaro Uribe, los que fueron en rueda de prensa a las siete de la noche en todo el país. me señaló terrorista el señor Borges. Y después me mandaron decir, pongo un pie fuera de Bogotá y lo matamos. Y después, cuando acaban, cuando lo digamos, con el sueño o con la alegría de un periodista que es recorrer caminos, entrevistar gente, en fin, yo tomo la decisión de irme de Colombia nuevamente, ya había sido exiliado en el año 2000. Y me gano una beca en la Universidad de Harvard. Y cuando voy a la Embajada Americana a pedir mi beca de estudiante, me dicen, su beca ha sido, su visa ha sido cancelada por terrorismo. Y si ustedes repasan los manuales del DAS para todos los defensores de derechos humanos y líderes de oposición en esa época, había un manual desestabilizarles las familias, robarles sus documentos y cancelarles sus visas. Y lo lograron. Recuerdo que lo único que atiné a decirle en ese momento al mono o titlaro que estaba del otro lado de la ventanilla, era, yo pensé que yo era la víctima y no el víctima. Pero afortunadamente, eso, yo ya tenía una beca en Harvard. Cuando yo informé a Harvard, ¿saben qué me dice Harvard? La primera vez en la historia de la beca NIMA, que es una de las becas más antiguas que entrega Harvard, 80 años tiene esa beca. La primera vez en la historia de la beca NIMA, que es el gobierno de los Estados Unidos el que le prohíbe la entrada a un becaje. de la beca.